Hola muy buenas, en el día de hoy y como cada semana os traigo el avance del undécimo capítulo de la tercera temporada de Nanatsu no Taisai, el cual saldrá este miércoles día 18 de diciembre en las televisiones japonesas. Durante el último capítulo pudimos ver como Meliodas contaba la trágica historia sobre sus maldiciones, teniendo que soportar una y otra vez la muerte de Elizabeth desde hace más de 3.000 años. Tras esto los siete pecados capitales llegan a Camelot, momento en el cual se encuentran con el mandamiento de la piedad Zeldris, y es entonces cuando Meliodas se lanza a enfrentarse con él. Ya en el capítulo 11 podremos ver como para sorpresa de todos estos habrían sido engañados por el mandamiento de la fe Meláscula, la cual atrapa a Meliodas mientras el resto de los pecados capitales se tienen que enfrentar a un ejército de demonios. Este capítulo será el preludio de como los siete pecados capitales se tendrán que enfrentar a su propio compañero, en uno de los combates más épicos de toda la serie. Solo puedo decir que la serie tras los momentos tristes del pasado capítulo comenzarán a ir creciendo en epicidad en los próximos capítulos, momentos que todos los amantes de la serie llevamos tiempo esperando. Y sin más, hasta aquí el avance de esta semana, el cual si os ha gustado, hacérmelo saber con un buen like, suscribiros al canal si aún no estáis suscritos, y ahora sí, ¡hasta un próximo vídeo!